...por esta resolución de la Secretaría de Políticos Universitarios de acompañar el fortalecimiento de las carreras de Ciencias de la Salud de la UNLAR que en el caso particular nuestro incluye las carreras de Medicina y de Enfermería. Una inversión de 37 millones de pesos que va a permitir el fortalecimiento de un centro de biosimulación, el fortalecimiento de estas carreras en un trabajo conjunto entre las unidades académicas y nuestro hospital universitario donde tenemos allí un área creada de simulaciones y todo el trabajo que se viene también en lo que implica la vinculación tecnológica las capacitaciones, centros de capacitación y formación de fortalecimiento para estas carreras y todo lo que implica también esta inversión pensando en trabajos territoriales desde estas carreras. Así que para nosotros es una clara apuesta de un gobierno nacional que viene acompañando a las universidades nacionales, que viene acompañando a la UNLAR que son gestiones que hemos realizado los rectores para fortalecer estas carreras estratégicas en el contexto en el que estamos viviendo, que es el caso de las carreras de Medicina y de Enfermería. Este programa incluye a Kinesiología y Obstetricia, carreras que nosotros no tenemos, pero que sí estamos dialogando con otras universidades para avanzar en ese diálogo y en ese espacio en el cual nuestro hospital tiene que seguir siendo un espacio de práctica de esas carreras. Así que bueno, para nosotros muy contentos, muy reconfortados por este acompañamiento de políticas públicas de la nación y bueno, y lo celebramos porque se van a ver fortalecidas nuestras carreras de enfermería y de medicina.